Enzo Pérez Enzo Pérez Señoras y señores 21 minutos y medio Mirá que tenía para elegir La fe que se tuvo en la personal 8 a 0 Ganando River Vérelo y ya Viene de la cruz, ahí está Lo tiene Martínez, viene tapón Ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Arribar! Lo hizo Noche en Coco Señoras y señores Señoras y señores 1 a 0 En Coco Lo hizo 2 a 0 valued 1 a 0 4 a 0 2 a 10 obser 1 a 0 1 a 0 2 a.m. Lo hizo 1 a 0 Des inaccurate 2 a 3 을 Gonzalo, la pico para Nacho Escoco, pecho, enganche, casi penal, si es que no fue, la pelota, la pelota, no la tocó con la mano, penal para arriba, penal para arriba, si hay bar, cantame esto, es porque si hay bar. Penal, penal para arriba, penal para arriba, si hay bar. Penal, penal para arriba, si hay bar. La fiesta del fútbol, Atlético, Tucumán y River, dicen presente en Mendoza, nos preparamos para esta fiesta del fútbol. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos por Taze Sport y para todo el país, están jugando River, Sigo, Atlético, Tucumán y Ceno. Rebaño, se acaba. No, ya me voy a hacer una chica de centro, les piste, saca la camisa ronda, que estoy nunca forma considerada, diganme eso. Todo bien, descuera, copa, coca, coca. ¡Vamos! 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 ¡River campeón de la Copa Argentina!